El cuerpo de una mujer, un trozo de tela, y las puntadas justas para sujetarlo todo. Mi vida ha sido el trabajo, el estilo, la discreción, la exclusividad, la guerra, la supervivencia, el miedo, la traición, la resistencia, París, Madrid, Eretaria, Nicolás y Virgilio, Ramón, Lazio, Grace Kelly, la reina de Bélgica, Dior, Givenchy, Chanel. Todos crearon el misterio valenciaga. ¡Voilà! Así Cristobal Balenciaga. ¡Suscríbete al canal!